¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Seguimos con esta temática de los padres de la sociología y hoy es el turno de Carlos Maheim. A Carlos Maheim nosotros lo ubicamos en el año de 1891 a 1947. Es un sociólogo alemán que después del ascenso de Hitler al poder emigra a Inglaterra en donde elabora la mayor parte de sus obras. Dentro de sus obras nosotros podemos ubicar las siguientes libertad y planificación democrática, diagnóstico de nuestro tiempo, ensayos de sociología de la cultura, ensayos de sociología y psicología social, ideología y utopía, el problema de una sociología del conocimiento y el pensamiento conservador. Tiene una gran amplia de bibliografía ya basado o ya es especializado, por decirlo así, en esta rama del saber. La sociología, dice, es la ciencia que busca la coordinación de estudios que realizan las diferencias sociales. La sociología no debe conformarse con el estudio de los fenómenos sociales, sino que debe incluir también el estudio de los significados que unen o dividen los hombres en relación con las estructuras sociales. Este aspecto de la investigación sociológica debe de realizarlo una sociología de la mente o sociología del conocimiento. Prácticamente lo que nos va a interesar aquí es ver cómo los fenómenos sociales se dan por medio de la división que la misma población hace dentro de las propias actividades sociológicas. Por eso se le llama sociología del conocimiento, porque trata de buscar el por qué lo dividen, el por qué lo hicieron. Los conceptos básicos de la sociología del conocimiento, considerada como un relativismo histórico, mantiene una relación con el marxismo al afirmar que ninguna idea religiosa, política, jurídica, estética, etc., deja de ser una función real de los intereses de clase social, de grupos de comunidad de una época determinada. Prácticamente hay ciertas ideologías que de alguna manera van respondiendo a las necesidades cruciales de una cultura que se desarrolla en un tiempo y un espacio determinado. Y aquí resulta que cada grupo, según su posición histórica, tiene su manera propia de concebir el mundo, a lo que es lo mismo que hay tantas verdades parciales de grupos sociales que existen en este entorno. Él, de alguna manera, se opone al postulado marxista de que solo hay una ciencia verdadera y esta prácticamente lo divide en lo siguiente, en lo proletario, que no son sino solamente perspectivas diferentes de un mismo objeto, es decir, que tienen un valor relativo o parcial. Así se explica también que los historiadores de cada época interpretan y valoren de diversos modos los hechos pasados, pues cada época tiene su propia perspectiva de acuerdo a los intereses particulares que persigue. Este es el relativismo lo que va generando una herencia del buen amigo Spencer. Para Maheim están dos conceptos fundamentales en su sociología. Uno que es la ideología y otro que es la utopía. La primera, que es la ideología, el primer concepto, es el conjunto de ideas que sostienen las clases o grupos dominantes y que aparecen como normas o valores obligados para toda sociedad con la finalidad de conservarla. La utopía, en cambio, es el conjunto de ideas concebidas, difundidas por las clases o grupos dominantes, referentes a la sociedad que debe imperar en lugar de las condiciones presentes. Aquí se nota entonces la influencia de Pareto con su constante desconfianza respecto a las ideologías y al propio significado de las palabras que el lenguaje utiliza, de este lenguaje corriente. Por lo tanto, Horowitz sintetiza ambos términos de la siguiente manera. Estos términos de ideología y de utopía. Primero, vamos con la ideología. Podemos señalar la siguiente característica, que la adhesión inconsciente a símbolos, normas y valores tradicionales o presentes. Es decir, que la ideología es esta adhesión de una manera inconsciente de todos estos valores con los cuales se nos educa a nosotros. Segundo aspecto, la justificación de la autoridad establecida. Esta justificación tiene que ver el motivo de la ley y su explicación del por qué se establece esta jurisdicción. Tercero, la organización del apoyo público a las élites electorales y no electorales. Aquí prácticamente la ideología solamente responde a las necesidades de unos cuantos y no de la mayoría de las personas. Última característica que podemos señalar de la ideología es la institución de las necesidades y propósitos sociales. Si nosotros vemos los partidos políticos, casi siempre los discursos políticos son los mismos, nos ofrecen lo mismo salud, educación, trabajo y la economía. ¿Verdad? Sí, prácticamente es lo que nos ofrecen. ¿Por qué? Porque vemos que estas son las necesidades fundamentales o esenciales que la sociedad tiene. ¿Qué es lo que dice el político o dentro de los eslogan políticos? Dale lo que necesita a cada persona y te vas a ganar el voto, por así decirlo, para que logres esos propósitos sociales que se establecen dentro de esa élite que está buscando el poder. La utopía, por su parte, propone y pretende lo siguiente. Primero, la utopía es la adopción de un sistema de perfeccionamiento moral. Aquí esto nos hace recordar la utopía de Tomás Moro. Todo lo ideal, todo lo perfecto que el hombre busca, que el hombre trata de establecer, pero no lo logra. Es ese ideal máximo, ese ideal por excelencia, que me impulsa a un perfeccionamiento, a lo que debe de ser, sin embargo, no se hace. La segunda característica es el derrocamiento de las instituciones gubernamentales existentes por medios legales o ilegales. Ese derrocamiento lo podemos ver, ejemplo sencillo, en nuestra historia de México. Ver cómo los primeros gobiernos o los primeros proyectos de nación fueron traiciones. Cómo cada representante político, tanto de conservadores como liberales, conservadores radicales, etcétera, etcétera. Cómo de alguna manera tratan de luchar con sus propias ideologías para lograr sus cometidos, sea de forma legal o ilegal, por medio de traiciones, por medio de ataques directos, por medio de los diversos planes. Entonces, en este derrocamiento de las instituciones gubernamentales es porque no satisfacen ya en sí a este perfeccionamiento moral que el hombre busca. El tercer aspecto es la asimilación de las élites a las masas, la autodestrucción de las élites, la autoregulación que reemplaza a las regulares a la regulación externa. Esto pues se ve, ¿verdad? Cómo está esa destrucción de las élites, esa destrucción de las potencias, de cómo por querer tener un control, por querer tener un poder, pues entablo guerra, genero X problema, genero X situación para destruir las élites y que mi élite, por decirlo así, sea la que esté al frente del poder o controle el mundo, por decirlo así. Último aspecto de la utopía es la proyección de técnicas que persuaden lo que es para replantear la organización social. ¿Cuáles son esas proyecciones técnicas? El profetismo, el proselitismo, el mesianismo, etcétera, que nos manejan pues este mundo ideal, este mundo de la perfección, donde pues bueno, hay que esforzarse, ¿verdad? Porque de aquí a cierto tiempo o el día que dejes de estar en este mundo, vas a alcanzar pues esa vida perfecta, ¿no? O nos convencen ciertos políticos de que, ah, pues yo voy a cambiar, yo esto, yo lo otro, y estando en el poder pues prácticamente se olvidan de las promesas que hacen, ¿verdad? De esta suerte entonces el pensamiento utópico nunca constituye un diagnóstico total de la situación, como tampoco el pensamiento ideológico, sino más bien es una directriz para la acción reformadora o revolucionaria. En otras palabras, lo que nosotros pretendemos alcanzar, ¿no? Lo que vamos a hacer esta pequeña paradoja, lo que dice Platón, el mundo de las ideas, el mundo de las esencias está por encima del mundo material, ¿no? Así este, este, la ideología, la utopía están en este mundo ideal, en este mundo esencial que lo imaginamos, pero que no sabemos si lo podemos lograr o no podemos alcanzar esto, ¿sí? Por eso divide Maheim la sociología del conocimiento en tres partes. La primera es el análisis concreto de la forma como la realidad social, que son las clases, los grupos, las generaciones, las sectas, las naciones épocas, que de alguna manera van vinculando o dan origen al pensamiento político, social, moral, mágico que el hombre tiene. La segunda parte, la elaboración de criterios para juzgar el papel social del conocimiento, lo que es lo ideológico, lo utópico, lo científico, lo mágico, que representa independientemente de que sea falso o verdadero, simplemente se cree, se asimila y es lo que le da sentido a la vida del hombre. La tercera parte, el planteamiento de una teoría nueva del conocimiento llamada persoectivismo, ¿sí? Esto, persoectivismo, es lo que yo veo o cómo me veo yo en la sociedad, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a obtener de conocimiento? ¿Qué es lo que yo voy a dar de conocimiento a la sociedad? Sin embargo, las objeciones de la teoría de Maheim, pues es el argumento elaborado contra el escepticismo. Es decir, que si todas las proposiciones están existencialmente determinadas y ninguna proposición es absolutamente verdadera, solamente relativa, porque también está existencialmente condicionada esa ideología. Sin embargo, su gran aportación a la sociología es la de haber subrayado con tanta firmeza y a través de constantes investigaciones las raíces del pensamiento. ¿Cómo se origina el pensamiento social en el hombre? Asimismo, su recia fundamentación dentro de la teoría que le permite plantear un causalismo social que de alguna manera se convierte en algo importante para la sociología verdaderamente crítica, ¿sí? Es decir, esta sociología crítica es el ir al fondo, al origen, a la esencia del porqué se llevó a cabo ese fenómeno social. Bueno, estimados amigos, hasta aquí con este video. Esperamos que les haya servido para sus tareas académicas. No se olviden suscribirse a este su canal y seguirnos en nuestra red social de Facebook que lleva por nombre Filosofía y Educación Alimento para el Intelecto. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!